El Ecuador entero conoce muy bien el valor del general Carrillo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Paso.